El teléfono sonó 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 La noche de nosotros dos, para acelerar La noche de nosotros dos, para acelerar Al fin y el tiempo hay algún trabito Yo quiero salir temprano, vamos a ser el primero Y después que no hay camino, vamos a lo que venimos 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 Y te sugiero que me lo escuchen A lo bonito que me he hecho la comida A lo bonito que me he hecho la comida Y después sugiero que me lo escuchen A lo bonito que me he hecho la comida A lo bonito que me he hecho la comida A lo bonito que me he hecho la comida Así, 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 así Así, 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 así ¿Y cómo? Así, 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 así Ahí bailan conmigo, dicen , así, 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 así Estar contigo, estar contigo, estar contigo en la noche Esta noche pienso entre los dos para ser amor Estar contigo, estar contigo, estar contigo en la noche Esta noche pienso entre los dos para ser amor Dir que no hay algo que brindó Yo que no salí temprano, vamos a hacer un primer Y después yo quiero que me desmuchara y tocame Echa la comida a la voluntad, pero me la he hecho como la mía Y después yo quiero que me desmuchara y tocame Echa la comida a la voluntad, pero me la he hecho como la mía ¡Vamos! Así, 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 así ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Súbela, 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 súbela. Súbela, súbela. Súbela, súbela. Súbela, súbela. Súbela, súbela. Súbela, súbela. Súbela. Súbela, súbela. Súbela, súbela. Fuerte el aplauso para Giselle, que llegue a ustedes gracias a la compañía de turismo de Puerto Rico y huaypalitero.com, fuerte el aplauso. Gracias a Giselle por tu entrega y tu energía, para el delante de todos nosotros, con mucho amor y cariño, gracias a la Administración Municipal del Municipio de Gurao, Gura Coop.